Atención a la noticia, se les rompió el amor, pero no de tanto usarlo. Ortega Cano y Ana María Aldón inician los trámites de divorcio. No nos pilla desprevenidos. El divorcio de José Ortega Cano y Ana María Aldón estaba a la vuelta de la esquina. El diestro ya habría iniciado los trámites de divorcio. Los últimos meses han sido complicados, y la tensión se acentuaba a medida que Ana María contaba más detalles de su relación en los platos de televisión. Paloma García Pelayo ha asegurado este jueves en el programa de Ana Rosa, que ya hay un despacho trabajando en ello. Ortega Cano y Ana María Aldón ya han iniciado los trámites de divorcio por iniciativa del maestro. Tras diez años de relación, cuatro casados y el pequeño José María en común, como diría la gran Rocío Jurado, se les rompió el amor. Pero, no de tanto usarlo. En la última época, de tanto usarlo, desde luego que no. Ella estaba cansada de que su marido no le diera su sitio públicamente. También de que no le parara los pies a su hija, Gloria Camila. Ortega Cano no pasa por su mejor momento. A su delicada situación matrimonial se suman las acusaciones de Rocío Carrasco en su docuserie. El torero está dispuesto a emprender todas las medidas legales posibles contra ella. Por otro lado, no tiene cerca a su hija, su paño de lágrimas, ya que la joven, en el peor momento de su padre, continúa participando en Pesadilla en el Paraíso. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Si me acabas de descubrir dame un buen like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.